Miles de emprendedores mexicanos están presentando su pitch de negocio en los distintos paneles estatales del programa POSIBLE. De estos eventos se van a elegir a los 100 proyectos ganadores que van a formar parte de la sexta generación de POSIBLE y que van a llegar al famosísimo campamento. Roberto Francisco Ponce nos platica. La convocatoria del programa para emprendedores POSIBLE de Fundación Televisa y Nacional Monte de Piedad está en la etapa de selección de proyectos. Durante este proceso los emprendedores presentan sus ideas de negocio ante un panel de expertos que los evalúa y les da retroalimentación. Estamos en una etapa súper emocionante. Los paneles estatales se están realizando a nivel nacional y vienen de una selección que hicimos desde abril. Las personas que se registraron al inicio de la convocatoria fueron 120 mil personas. De esas, 15 mil modelos de negocio fueron desarrollados. De esos 15 mil seleccionamos a 2 mil ideas o modelos de negocio. Estos modelos de negocio fueron invitados a algunos de los 47 eventos que hacemos a nivel nacional. El objetivo de estos paneles estatales es encontrar a los 100 emprendedores que van a participar en el campamento POSIBLE 2018. A celebrarse del 17 al 21 de agosto en la Ciudad de México. La dinámica de los paneles es muy sencilla. Las personas seleccionan su cita, tienen 12 minutos para presentar, entre ellos son 5 minutos para presentar su idea y 7 minutos para recibir otra alimentación de los mentores. En nuestra visita a uno de estos eventos de selección en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, presenciamos cómo es la preparación de algunos proyectos previo, durante y después de hacer su pitch de negocio. Hola, soy Bernardo Sadurní. Estamos presentando aquí en POSIBLE un proyecto que se llama SPACE. Es para la venta de inmuebles a través de realidad virtual. Esto le permite al usuario, le da la oportunidad de ver diferentes proyectos en una sola ubicación, que está muy conveniente. Estamos escalando el modelo de negocios y esperamos obtener buena retroalimentación el día de hoy y pues esperamos llegar al campamento, que es lo que más nos interesa, para poder echar el proyecto a andar. Los participantes presentaron su pitch en una sala de conferencias y al salir de la evaluación con los mentores, dijeron sentirse muy positivos para seguir desarrollando sus ideas. Como Monserrat Echegoyen y su proyecto IDONA, que busca ser una plataforma que vincule a donantes de gametos con clínicas de reproducción asistida. La verdad me pareció una experiencia muy enriquecedora el poder presentar mi proyecto de emprendimiento de alto impacto frente a gente que la verdad se ve que sabe mucho, tiene dominio sobre los temas y me pudieron dar un feedback bastante bueno. Ahora siento que además de que estoy feliz de haberlo presentado, me siento con una visión muchísimo más grande a la que yo tenía antes de venir. Esta dinámica de paneles ocurre en diferentes lugares del país y este año el programa posible se unió con gobiernos estatales para hacer campamentos locales antes del gran evento de agosto en la Ciudad de México. En estos paneles nosotros hemos identificado ideas maravillosas, muy asombrosas, desde jóvenes de 18 años hasta adultos mayores de 60 que tienen una pasión impresionante por resolver problemas que ellos han identificado en su comunidad. Nuestro rol no es saber si una idea es buena o mala, porque nosotros no somos los usuarios o los clientes. Nuestro rol es identificar si está estructurada la idea para poder avanzar. De no estar así, les ayudamos con tips que les puedan dar guía o rumbo y si la idea está estructurada y posible le ayuda a través de capacitación y vinculación con otros actores del ecosistema, los pasamos al campamento para que ahí puedan reunirse los 100 mejores proyectos y a partir de capacitación poder crecer. La selección de proyectos seguirá ocurriendo en universidades y oficinas de los aliados del programa posible hasta mediados de este mes de julio. Para Fractal Posible, Roberto Francisco Ponce.